Hola a todos, ¿cómo estás? Pues este es el canal, bueno es mi canal, José Antonio Tacano Este es un video corto, ¿sí? Soluciones rápidas Vamos a hacer este video Muy bien, como mencionaba en el título de este video ¿Cómo hacer para tener un internet más rápido? ¿Qué pasa cuando las computadoras no traen ya la conexión de Ethernet? Entonces a mí me sucede lo mismo con esta computadora Tuve que buscar un poco, investigar y entonces encontré este conector Este conector de Steren, lo puedes comprar en cualquier sitio Tienes que buscar un conector de USB USB, ¿sí? O la entrada que tenga tu computadora, una entrada libre, ¿no es cierto? Y entrada de Ethernet o Ethernet Entonces de esa manera puedes conectar el cable de internet, ¿no es cierto? A tu computadora Y eso va a hacer que probablemente cinco o seis veces, ¿no? Más rápido, digamos, tu internet Entonces de esa manera ya te vas a olvidar de este... Tener pérdida de señal De... si te escuchan o no en tu clase Si eres maestro, si eres estudiante ¿No? Poder escuchar todas las indicaciones Súper práctico, ¿ok? En el link aquí abajo te dejo... este... perdón En la descripción te dejo el link de este conector, ¿sí? En caso que quieras revisar sus características Simple Se conecta aquí Sale... empieza a parpadear una luz... este... una LED azul, ¿no? Y conectamos el Ethernet aquí Entonces empieza a parpadear hasta que agarra la señal Y tu computadora automáticamente debería reconocer este conector Y claro, la señal de internet va a conectarse, ¿va? Entonces este tiene como cinco años más o menos de uso De hecho está un poco... un poco sucio, ¿no? Este... pero súper bien O sea, no me ha generado ninguna falla, ¿no? Entonces... No es muy robusto, pero... Si lo cuidamos, ¿no? Entonces de esa manera tenemos... Conector para mucho tiempo, ¿ok? Entonces... ¿Qué más? ¿Qué más podría decir de esto? Pues... confiable y recomendado ¿Ok? Si tienes dudas o necesitas asesoría Con gusto, nos vemos en redes sociales Déjame un comentario Y con gusto, te ayudo Nos vemos Adiós Y con gusto, te ayudo ¡Gracias!